Picasso visita el Museo del Greco. Hasta el mes de septiembre podemos disfrutar en Toledo de dos de sus obras, Mujer con sombrero sentada en un sillón y Venus y el amor. Dos cuadros cedidos que nos ofrecen una oportunidad única para admirar el diálogo artístico entre ambos. Venus y el amor es una obra de Pablo Picasso de 1967. Representa un tema mitológico clásico, Venus y Cupido. Pinceladas rápidas, grandes e impulsivas del artista que retrata a Jacqueline Roque, su último amor. Un cuadro realizado en la última etapa de su vida en la que Picasso hacía versiones de obras maestras en un arriesgado diálogo con los grandes artistas del pasado como el greco. Con ella y colgada en la sala del apostolado del pintor cretense, Mujer con sombrero sentada en un sillón. Obra anterior a la de Venus que transforma los elementos del cuerpo y el rostro. Ambos cuadros estarán hasta el próximo 25 de septiembre en la Pinacoteca Toledana gracias a un acuerdo de intercambio con el Museo de Arte de Basilea. Hay cuadros que podrían estar igualmente en esta exposición de diálogo con el pintor cretense, pero estábamos al habla con el Museo de Arte de Basilea, el Kunstmuseum, y dentro de su colección nos parecía al equipo entonces que negoció esta contraprestación, que eran los cuadros más adecuados para estar expuestos en la ciudad de Toledo, porque son de una calidad excepcional. Dos cuadros que ya han pasado anteriormente por el Museo del Prado de Madrid. En contraposición, el Museo del Greco ha prestado San Juan, San Bartolomé y San Simón. Tres obras del célebre apostolado del greco a quien tanto admiraba Picasso, reconociendo en su obra el carácter revolucionario que él mismo quiso impregnar a su trabajo. No solo rompe con la academia, no solo rompe con la tradición, rompe incluso con las vanguardias, con lo que se consideraba que en aquel momento era ya de por sí un arte rupturista. Y rompe porque nos enseña que no existe una única manera de ver el mundo, que no existe una única norma, que existen tantas formas de entender la vida, de entender las relaciones entre nosotros, como seres humanos hay. Picasso visita el greco, ofrece una oportunidad única para disfrutar del diálogo directo entre ambos pintores. Cara a cara, las obras de madurez de estos grandes artistas permitirán a los visitantes comprender la influencia del greco en el arte del siglo XX, convirtiendo en un referente para todos los pintores que quisieron agitar las bases del arte de la pintura, alejándose de los cánones clásicos.